Nos encontramos aquí en los premios hispanos al talento latino con Altagracia Soto, la nueva reina de Miss Latina VIP 2018. ¿Cómo te sientes de que el mes pasado, en agosto, hagas obtenido la corona? Me siento muy feliz y muy contenta, muy orgullosa, porque este certamen de belleza me ha brindado la oportunidad de representar dignamente toda la comunidad latina. Y en ese concurso participaron varias latinas, ¿cierto? ¿De cuántos países? Wow, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, participó una Serbia, aunque no es latina, pero este certamen de belleza, como te decía, pues le brinda la oportunidad, aunque es de latina, pues a cualquier chica. ¿Y cómo nació esa pasión por el mundo de la belleza, el modelaje? Pues desde niña, esa ha sido una de las pasiones más grandes, desde la de 7 años empecé con esa pasión por el modelaje, y pues desde ahí, desde que emigré a este país, a la edad de 6 años, pues me certifique como modelo, y desde ahí nació mi pasión por el modelaje. ¡Felicidades por ganar! ¿Y cuál es un mensaje que tienes para todos los latinos, para todas esas soñadoras, un mensaje que tengas para ellas? Por supuesto, que sigan adelante, que no se den por vencido, porque nosotros los latinos somos fuertes, y tenemos que seguir adelante, tomando posesión de todas las bendiciones que Dios nos tiene en este país. ¿Las redes sociales por las cuales te pueden contactar? Por supuesto, me pueden seguir en Facebook y en Instagram, como Altagracias Soto. Te deseo que sigas cumpliendo tus sueños, gracias por la entrevista. Reportó Runicasio para LAX TV y sus cadenas asociadas, El Forajido y Latino X Radio.